El contenido mostrado a continuación obviamente no es mío, todo está editado bajo el Fair for Use, donde lo dejamos la última vez, ellos chocaron pero siguen tal cual, solo que con dolor y rasguña. Ellas dejan de ser amigas, como ya sabemos ella estaba intentando tomar pruebas de ADN de los dinosaurios como lo hizo Nedry. Así que, ¿si tenías el teléfono de Brooklyn? ¿Por qué? ¿Para qué lo querías? Brooklyn comienza a decir lo que pasó en el laboratorio del Dr. Wu y de que casualmente Sammy sabía acerca de la Indominus. Supuestamente la Indominus es secreta, pero por alguna razón en la página oficial de Jurassic World del 2015, la Indominus era pública. Ya había sido anunciada, posiblemente sea una pequeña contradicción o la página no era canon. ¿Y para quién trabajaba Sammy? Para una empresa que se llama Manta Corp. ¿Manta Corp? Es una empresa de bioingeniería y grandes rivales de Masrani. También trataron de hacer dinosaurios pero Wu les ganó. Manta Corp es prácticamente Biocin, pero con otro nombre. Que intentaba robarle ADN de dinosaurios a Ingen, como lo hizo Nedry y como lo está haciendo Sammy. Y que será muy esencial para Jurassic World Dominion. Menos que yo fuera su espía. Que usará el acceso completo del campamento para reunir datos del laboratorio Wu, ADN de dinosaurios y todo lo que necesitaran. Sammy hizo todo esto por su familia. Y por el campo y ganado donde vivía. Mientras que todo se ha tratado de arreglar, llega la Indominus. Siendo perseguida por un helicóptero. ¡El helicóptero de Masrani! Y aquí les dejo una comparación de... J-V-E-B-T... ¡¿Qué es eso?! Como si fuera raro, eliminaron la existencia del dimorfodón otra vez. Todos huyendo de los teranodones llegan a una cueva. ¿Qué es una atracción? Encuentran unas canoas y van por el camino. Tratando de buscarlos, ellos encuentran de que están en el túnel. Atracción, lo que sea. Agarran un auto y van hacia el... Pasan por una pequeña cascada donde hay también parasaurolophus violuminiscentes. ¡Ay, llamaste tortuga y ahora está molesta! Ven... Pumpy se empieza a comunicar con los parasaurolophus y ellos van hacia los... Sí, botes. Sí, hasta debajo del agua. Los parasaurolophus se ponen agresivos y empiezan a chocar los botes. Por donde van es erróneo. Los parasaurolophus se dan cuenta. Y se van. Todos. Pasan por un túnel donde está conectado con los parasaurolophus y ya están en la mismísima laguna del Mosasaurus. Única solución, llegar remando hasta el otro lado. Los primeros alcanzan a llegar. Brooklyn y Darius se quedan atrás porque son bastante lentos. Y por eso a ella se le ocurre quedarse y hacer ruidos hasta llamar la atención del Mosasaurus. ¡Aquí! ¡Oye! Lo consigue, pero la cosa es cómo se salva a ella ahora. Subiendo el cable de alimentación del Mosasaurus. ¡Vaya! Se logra salvar por poco, pero... No contaba con... Lastimarse la pierna. Ellos no saben que GPS se cayó a la... ¡Compis Cafés! Se perdonan. Bienvenido a Mundo Jurásico. Y se acaba el episodio. Fin.